Estamos de regreso en TN23, todo noticias, vamos con información que se genera de último minuto y es que se están realizando varias requisas preventivas en varios centros también, correccionales para menores, pero es Samuel Orozco quien tiene todos los detalles. Adelante Samuel. Muy buenas tardes, efectivamente un movimiento intenso el que se vive en las afueras de Gaviotas y Anexo en este momento por parte de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, los grupos élites que han ingresado hacia estos centros de privación de libertad para menores en conflicto con la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando en el interior realmente? Se encuentra conmigo el subsecretario de reinserción, Francisco Molina, para que nos pueda dar los detalles en cuanto a lo que está pasando allá adentro ahorita en estos lugares. Así es Samuel, como usted se ha dado cuenta, hemos venido trabajando interinstitucionalmente con la PNC y MP de Guatemala para poder prevenir cualquier tipo de situación que se pueda dar dentro de los centros de privación de libertad de menores. Actualmente estamos teniendo tres requisas simultáneas, una en etapa, otra en Gaviotas y otra en el Anexo. Eso es coordinado de una manera sincrónicamente con Secretaría de Bienestar Social y PNC de Guatemala. Bueno, pero yo precisamente ayer estábamos hablando del tema por la situación de alerta que se vio ahorita en que podría haber algo el día de mañana o en estos días por todos sabemos de que hay un rompimiento de pacto. Se celebra un año más entre Mara Salvatrucha y Pandía 18 y que podrían ser también utilizados los que están adentro de los centros de privación, no solo de adultos, sino de menores. Esto es parte de esas reacciones entonces preventivas. Precisamente el plan interinstitucional de prevención que hemos desarrollado, para eso estamos haciendo este tipo de requisas e inspecciones dentro de los dormitorios, para poder localizar ilícitos y prevenir que algo pueda suceder dentro de los centros de privación de libertad. Bueno, a ver, el movimiento y precisamente ahorita me están confirmando que hay movimiento de patrullas y de camiones con patrullas, con PNC, perdón, en el sector de San José Pinula, allá en etapa 2 es lo que está ahí, ¿no? Sí, así es, también estamos desarrollando una requisa interna en San José Pinula. Quiero decir también que PNC nos ha brindado drones para poder supervisar perimetralmente y poder aumentar la seguridad de los centros de privación de libertad para poder prevenir cualquier tipo de situación. Bueno, entonces quiere decir que están utilizando drones, la supervisión aérea que hay, pero entonces ¿qué recursos están utilizando ahorita? Pues ahorita es elemento humano, tenemos aproximadamente 300 policías apoyando estas requisas, más 200 monitores de la SBS que en estos momentos están realizando las requisas. Bueno, en este caso quiero confirmarles por si usted está con expectativa de, bueno, cerraron la avenida principal que circula frente a Gaviotas y a Nexo, no, no está cerrada, el tránsito sigue circulando de forma regular, todo el movimiento está dentro, lo único es que hay varias patrullas en las afueras, que esto es bien importante porque muchas veces cierra por parte de la Policía Municipal de Tránsito, sin embargo, atentos porque cualquier cosa que pudiera suceder, sí está confirmando algún cierre en las afueras de este lugar. Ahorita pues vimos el movimiento por parte de los policías en este sector, también hay un operativo en Gorriones, que esto es en el sector de San Guasajatepeque, que el operativo ahí es táctico estratégico y en este caso de etapa 2 ya nos estaban confirmando, donde precisamente nosotros estuvimos la semana pasada a través de TN Todos Noticias informando sobre el movimiento de traslado que se dio de las personas que estaban ahí, que ya habían cumplido su mayoría de edad. En este lugar es de mencionar también que la lluvia se está haciendo presente ya en la zona 13 capitalina, aún así los agentes que están en las afueras pues continúan como parte de esta situación. Para ir finalizando este enlace informativo, aquí en TN Todos Noticias, señor subsecretario, bueno, ¿qué se espera de esto? ¿Les han indicado más o menos cuántas horas puede durar? ¿A qué horas podríamos conocer resultados preliminares? Esto podría estar finalizando, entrando la noche, lo único que queremos nosotros es localizar ilícitos, de manera que podamos salvar la vida de adolescentes que están recluidos dentro de estos centros y también de los monitores y trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social y también queremos decirle a la población en general que estos alertas que nosotros tenemos para realizar estas requisas son para poder prevenir cualquier situación alrededor de los centros de privación de libertad y proteger la seguridad de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, allá en el estudio principal estaremos atentos en nuestras próximas emisiones para saber realmente si encontraron algo, si no encontraron realmente qué ha sucedido después de este magno operativo que se está realizando en los tres centros de privación de libertad para menores en conflicto con la ley. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte y usted manténgase, como ya lo dijo Samuel, atento porque esta información aún se encuentra en desarrollo y nosotros, por supuesto, seguiremos ampliando acerca de este tema.